La señora iba muy de castelo, rompiendo los valores con su sombrero, tranquilo de lo medio, salió el balcador, preguntar a la señora porque ha roto el cefalón. Y la señora dijo, pues yo no he sido, ha sido mi sombrero, por fin traído. Si ha sido su sombrero, la junta acabará, para que apretes a su sombrero, la pasión por la ciudad. La señora iba muy de castelo, 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 de castelo. La señora iba muy de castelo, 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 de castelo ¡Gracias!